¿Cuál sería la frase de Doña Lucha? Oye mamá Lucha, ¿y si tuvieras una hija trans, qué harías? ¿Cómo mamá Lucha, si tuvieras una hija trans, qué harías? ¿Cómo homosexual? Este, primero, primero la haría mi amiguita, mi comadre, para que me contara todo. Porque nosotros debemos la confianza. ¡Bravo! Ustedes están viviendo.